¡Yo mi lucha héroe! ¡Hola! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo lucha vlog. En esta ocasión el video me gusta mucho porque se va a tratar de que vamos a ir a una juguetería. Y espero ver juguetes de Spider-Man, de Flash, que es mi superhéroe favorito. Y ya estoy muy emocionado porque voy a ir con Gordito y con Ramito. No se pierdan este video porque les aseguro que se van a divertir mucho, ¿ok? Quédense viendo este video. ¡Mira Gordito! ¿Ya viste todas las muñecas? Sí, están bonitas. Hay una muñeca que no has visto. ¿Cuál? Esta. Esta de aquí. Pero nada más hay muñecas, también hay muñecos. Sí, y mira. Esta área que se llama Ken. Mira, aquí está. Ah, así está. Los Ken. Las Barbies y las Ken. Ramito, ¿tú sabes por qué está enojada la Barbie? Antes de eso te voy a decir que dijeron que hay muñecos, entonces me estaban hablando. No, 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 estamos diciendo que hay muñequitos. ¿Y cuál fue la pregunta? ¿Por qué está enojada la Barbie? Porque no le lavaron su carro, el carro rosa. No, no, no. Entonces, ¿por qué está enojada la Barbie? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Aquí está la pregunta. A ver, vamos a preguntarle. ¿Quién es Ken? ¿Por qué no? No, no, no. Pero mira, tienen diferentes ropas. Esta es Ken Atlético. Sí. Ken va a la playa. ¿Y quién sabe por qué se vistió así? ¿Y quién sabe por qué se vistió el pelo? Bueno, ahorita vamos a ver más pasillos. Hay muchos juguetes aquí. Sí, sí, sí. Vamos a comprar un regalo. Ahorita vamos a ver el de los superhéroes. Miren, amigos, el pasillo de los Hot Wheels. Miren muchos carritos. A ver, yo quiero... Es que yo quiero coleccionar unos carritos. Pongan aquí en los comentarios si ustedes tienen carritos como estos. De estos Hot Wheels. Oh, mira este. Está bien padre. Yo quiero ese. Pongan aquí en los comentarios si ustedes también tienen carritos de estos. Y cuáles tienen, qué colores tienen. Y a poco a ver si son muy veloces sus carros. Estos son... Oh, miren, amigos. Esta es para jugar al Mario Kart. Aquí juegas carreras y se trata de que gane el que no pierde. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El monópolis! Por eso me gusta mucho venir a la juguetería. Pero bueno, aquí lo importante es la lección de... El gordito, que ya me lo quiere, aprendan a trabajar en el equipo. Y algo que no les dije es que si hacen bien su trabajo en el equipo, les van a dar un premio. Yo digo que... Bueno, puede ser un juego de mesa porque así podemos jugar los tres. Pero bueno... ¿Qué estás haciendo gordito? Bueno, voy a comprar este juguete. ¿Ese de qué se trata? Mira. Aquí dice... El clásico juego y aquí le pica. Ah, ese es el que tienes que... ¿Qué te va diciendo? Estira. Eso, eso, eso. Ahí va, ahí va. Uy, a ver. Hicieron siete. Hicieron siete. ¡Pupi! ¡Gira! ¡Gira! ¡Estira! ¡Pupi! ¡Pupi! ¡Estira! ¡Gira! ¡Gira! ¡Pupi! ¡Gira! ¡Estira! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! Amigos, gordito va a romper el récord. ¡Eh! ¡No, qué te gustó! ¡Oh, qué te gustó! ¡Oye! Rompiste el récord. Ojalá dejar difícil para que lo compre. Rompiste el récord. Ojalá y no hayas roto el juguete. Porque no lo cobran. Ah, pero traigo mucho dinero. ¡Ay, si me matan 50 pesillos! ¡No, vente, vamos! Te voy a pichar algo. ¡Uy, vamos, vamos! Miren, amigos. Ya llevo varios juguetes. ¿Y qué? No, pero dime una vez. Aquí que estoy. A ver. ¿Para qué me querías? ¿Para qué me ocupabas? ¡Eh, Dios mío, Charve! ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo con ese juguete? Pues es que en mi celular decía que tenía un mensaje de voz. Dime, ¿para qué me querías? No, no. Pero ese es un juguete nada más. Así se llama Voz Like It. Oye, gordito. Y allá están todos los superhéroes y todo. Nada más que estaba viendo a Hulk, a Capitán América, a la Hombre Aña y de repente ya no pude ver nada porque así me deslombró una luz. ¿Sabes quién era? ¿Quién? Flash. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gordito. ¿Eh? Tiene, este es para ti. Para cuando estés, llore y llore y llore. ¿Pero para qué sirve? Es que cuando lloras así mucho, pierdes el control. ¡Ja, ja, ja! Pero ya no me voy a llorar. Pero también. ¡Ay, mira qué bonito! Para cuando no te inviten a una fiesta. ¿Por qué? Vallas de gorra. ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, tiene una carita, ¿no la habías visto? Sí, tiene una carita de sapo. Sí, de sapo. El sapo colombiano. No, no, es el sapo colombiano. Mira, Dana Paola. Cantaba chiquita. Cajaba la canción de... Las divinas, porque somos gasolina, gasolina de verdad. Pero ya se quedó así quieta, adivina por qué. ¿Por qué? Porque se le acabó la gasolina. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Este habla más o menos así! No, ese es el gatito de Shrek. Amigos, pues ya terminamos de grabar. Aquí en la juguetería estamos en Julio Cepeda. Y pues como parte del protocolo, pues hay que traer nuestro cubrebocas. Ahorita no lo traía porque pues estábamos grabando. Pero como ya terminamos de grabar, pues ya me lo puse. También me checaron la temperatura y todos, todos, todos los protocolos de sanidad los tiene aquí Julio Cepeda. Bueno amigos, pues muchas gracias por ver este video. Ya saben que nos vemos la próxima semana en un video nuevo. Muchas gracias a todos los que comentan o que les dan like. A todos los que se han suscrito al canal. Muchas, pero muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!